Y llegó el erotismo. El cómic erótico me eligió a mí de alguna manera, porque yo no había hecho nada, y fue Dani Barbero que en Glenar me pidió que hiciera una miniserie. Lo intenté llevar a mi terreno, también, lo que te decía, con un poco de sentido del humor, un poco de aire infantil. Han pasado los años, yo he seguido haciendo cómic erótico, supongo, porque a mí me ha sido muy fácil, porque siempre ha habido alguien dispuesto a comprármelo o a pedirme que continúe con las series. Y, vamos, ha salido de manera natural, supongo que, como muchas veces, las cosas que salen de manera natural, pues funcionan y se mantienen hasta que dejan de serlo. Mangaka. Bueno, el estilo manga, realmente, yo recuerdo las... Bueno, si me voy muy atrás, muy atrás, si pienso en Mazinger Z, que era realmente lo que a mí me dejó un sello aquello en el cerebro para toda la vida, pues, ya, de alguna manera te respondería de que lo llevo ahí, ¿no? O sea, y que luego, con el boom después del Doctor Slump o Bola de Drag y tal, se reafirmó, volvió a salir aquello que se había plantado en aquella primera etapa. Tampoco soy un dibujante que coja unas influencias muy claras y que intente llegar a acercarse a ellas. O sea, sé que hay dibujantes que me gustan mucho, por ejemplo, Bruce Timm, es un dibujante que me encanta, pero no intento acercarme a él, porque, bueno, porque realmente él tiene un dominio absolutamente a prueba de bombas y yo dentro del mío, pues, hago lo que puedo, pero siempre un poco haciendo madurar mi propio estilo desde dentro. Algo que contar. Yo la verdad es que ahora estoy en un momento de mi vida que no tengo la necesidad de explicar ninguna gran historia ni tengo ninguna gran aspiración. La vida tiene muchas más cosas que no solo lo profesional. Para mí lo profesional quizá no esté tan valorado como otros aspectos, como el familiar, el sentimental, la amistad, que realmente valoro mucho más. Bueno, pues lo de comer aquí en casa, ya ves. La gracia, supongo, es que te haces lo que te apetece. Pero puedes caer en una rutina culinaria muy agobiante. Yo la verdad es que como soy, ya digo, bastante perezoso en este sentido, acabo haciéndome siempre un plato de pasta que, de hecho, no es tan elaborado como este. Yo me haría un plato normal con huevo y atún. Con eso y mayonesa sería feliz. Tienes que ir al súper y tener la nevera siempre un poco en condiciones, porque si no llega un día que comes torradas con foie gras. Y ya no es plana. ¡Hasta, hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 En TDT, básicamente, también hago un trabajo de creación, lo que pasa es que es muy diferente realmente al tema del cómic. Estamos en el diseño de producción, seguramente, bueno, todo lo que es creación previa a la película. Y también colaboro con ellos a nivel diseño gráfico. Bueno, diseñar algunos dípticos, toda la campaña que hemos hecho para promocionar la película de Laberinto del Fauno de cara a los Oscars. Y ahora estamos haciendo unas postales para, bueno, para repartir en un simposión que van a hacer el día previo, creo, a la entrega de los Oscars. Lo primero es el equipo. Es un diálogo, un diálogo con más gente, en el que todo se decide en grupo y las responsabilidades también van a partes iguales. Entonces, eso tiene la ventaja de que, de alguna manera, siempre te sientes arropado por un equipo. Buscando límites. Supongo que el trabajo es una proyección de la personalidad. Yo, básicamente, soy una persona desordenada, bastante caótica y anárquica. Cuando soy yo mi propio jefe, de alguna manera, no hay horarios y no hay orden. Eso me sirve un tiempo, pero necesito en algún momento que alguien me pare y me diga, bueno, pues ahora cambiamos un poco el tono de la canción, ¿no? Vamos a ver este otro ritmo. Otro amor. El ordenador es una herramienta, ¿no? Y los programas son herramientas específicas. Yo, por ejemplo, siento, de alguna manera, casi una pasión por el Photoshop. Para mí es como un violín, a lo mejor, para un músico o algo así. Es algo maravilloso, que te permite hacer absolutamente lo que quieras. En la variedad está el gusto. A ver, me siento muy afortunado, realmente, por el poder eso, ¿no? Por decir que siempre hay, de alguna manera, alguien esperando a ver en qué momento quedo libre para trabajar conmigo, colaborar así, ¿no? Realmente, de todas maneras, cuando está trabajando un tiempo con una empresa, con un grado de exigencia y con un horario riguroso, en un compromiso así, demasiado estable, de alguna manera, mi propia personalidad, supongo que intenta escaparse. Entonces, yo creo que si tuviera que elegir, bueno, primero sería muy difícil, pero la elección, seguramente, solo sería provisional. Porque en el momento que eligiese algo, empezaría a morirme allí y acabaría por desvanecer. De alguna manera, tendría que... llegaría el día que diría hasta aquí, porque de esta manera yo no puedo trabajar. No, yo creo que basándome en la experiencia que tengo hasta ahora, 15 años dibujando y haciendo muchas pequeñas cositas, sí que veo el campo abierto, ¿no? Entonces, lo bueno que yo creo que puedo pensar es que hay mucho por hacer. Ahora, no pondría la mano en el fuego por lo próximo que haga, sea un cortometraje o, no sé, una obra de teatro, música... Porque todo creo que está por hacer. Todo se puede reinventar, todo se puede llevar a tu terreno con nuevos programas que te lo pongan fácil. Y entonces, esa es la gran incógnita y, de hecho, es lo interesante del día a día, ¿no? De no saber mañana cómo puede sonar la flauta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!